Nueces caramelizadas con miel y café tuneado. Comenzamos poniendo la miel en un cazo con la mantequilla. Cuando ésta se haya fundido, agregamos las nueces y removemos sin cesar hasta que el caramelo se torne de un tono mulato. Cuando las nueces se hayan recubierto completamente de nuestro delicioso tofe de miel, las volcamos sobre un papel de horno. Ahora hay que estar rápidos. Cogemos dos tenedores y las separamos entre sí, si no se nos quedarán todas pegadas y tendremos un súper guirlache de nueces. Primero dejamos enfriar 10 minutos a temperatura ambiente y después las metemos en la bandeja a la nevera durante aproximadamente otros 20 minutos. Y ahora vamos a hacer un café muy especial porque va especiado. Fíjate tú qué tontería. En lugar de agua pondremos en la base de la cafetera la leche con la nata, bien frías las dos. Agregamos todas las especias y colocamos el filtro relleno de café y un toquecito de cacao puro en polvo. Nos vamos al fuego y hacemos un café de la manera tradicional, solo que de tradicional no tiene nada. Servimos bien caliente y dejamos embriagarnos por todos sus aromas acompañando de las nueces caramelizadas en un botecito tan cookie como éste.